Vámonos ahora con Berta Ocaña, porque este fin de semana se casó, sí es la hermana de Octavio Ocaña. Esto fue lejísimos hasta Condado de Salla Vedra, pero bueno, desde la misa todo el tiempo, pues recordando a su hermano Octavio Ocaña. Por supuesto, estuvimos ahí presentes en la boda, la viborita y ya saben, pero por supuesto, en todo momento recordando a Octavio Ocaña. Y contentos, es un momento muy emotivo, muy feliz, muy familiar. Dentro de todos ya decíamos esto, porque Berta ya llevaba cinco años de relación y ya de repente que ya nos piden la mano y bueno, a la boda. Porque esta niña ha llevado todo lo que es lo de los abogados, o sea, ella era principal de todo. Sin ella hubiera yo valido gorro. Mi niño precioso, aquí está, lo sentimos y nos da señales y nos da todo, aunque es un momento difícil de saber que él ya no lo tenemos en presencia, pero lo tenemos en alma y corazón. Todos simbolizan a Octavio, para nosotros traerlo. Yo creo que Octavio no podría creer que estamos tatuados los tres, él sabía que no éramos de tatuajes, pero pues bueno, lo hicimos en memoria de él. No solamente en el ramo, también traigo una cadenita en la cual traigo su foto, aquí está. Y bueno, para mí sin duda alguna recordar a mi hermano en este edad tan especial, en el que él hubiera estado presente y lo añoraba y lo anhelaba y lo soñaba, igual que yo. Es muy importante, lo recordamos de muchas maneras, pero lo más importante es que él vive en nuestro corazón, sin duda alguna. Sueño mucho, sí, sueño mucho con tener hijos, con formar una familia. Lo hemos platicado y sí, por supuesto, él me ha dicho a mí, si tú quieres que así se llame, no hay ningún problema. Hasta la fecha lo sigo, por supuesto, considerando, pero yo a mi hermano lo recuerdo de tantas maneras que, créeme, el Octavio Augusto en mi familia fue por generaciones. Y seguramente llegará a existir un Octavio Augusto más. Felicidades, querida Berta, gracias por la invitación y bueno, felicidades a toda la familia Ocaña, que ellos siguen, miren, ahí, presentes y siguiendo recordando a Octavio Ocaña. Hasta aquí con los espectáculos, continuamos con más.